9 de agosto del 2016 Con mi pequeño bebé, Dylan Gabriel, a mes y medio del piso Luego del pleito, bajando por las gradas de la piscina para salir del centro Seguimos bajando hacia el próximo piso Lo que no debes hacer en unas gradas eléctricas cuando estés funcionando Bajar en sentido contrario puede resultar peligroso No lo hagas Con mi esposa y Dylan el canasto se dio un empujante Sigue empujando, se van a caer, es peligroso Loco Un piso más y salimos del comercial Chichentro Shopping, Tito, Ecuador Mi esposa con Dylan siguen bajando ahí Despacio, salgan Bueno, chao chao, nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!